¿Qué pasó pinche foco? ¿No mamar? ¿Nos cayó el juguete? ¿La bella milpa? Si. Va a salir dueño de las cañas. ¿Eh? Va a salir dueño de las cañas. Vamos a reconstruir. ¿Crees que la podemos reconstruir foco? Si, para mañana ahorita se la vamos a dar a... No le jales así mi bicho pues. Era el de presumir, ya nomas lo dejaste como cercenado. Un día de trabajo. Lo cercenaste.